Tipos de carrocería. Furgonetas y limusín. Furgoneta urbana. De dos a tres plazas. Dos puestas de acceso a la cabina. Acceso a la zona de carga por dos puertas traseras o portón y puertas laterales. Furgoneta. De dos a tres plazas. Dos puertas de acceso a la cabina. Acceso a la zona de carga por dos puertas traseras o portón y también es posible por puertas laterales. Limusín. De tres volúmenes. Dos a tres plazas en la primera fila. Dos a tres en la segunda en el sentido de la marcha o en el opuesto. Dos a tres en la tercera fila en el sentido de la marcha. Dos puertas de acceso a la primera fila y dos o cuatro para las otras dos. Propuestas de posibles implantaciones en estos vehículos. Motor transversal delantero y tracción. Motor longitudinal delantero y propulsión. O también motor transversal delantero y tracción. Motor longitudinal delantero y propulsión. En las puertas de apertura en abanico de acceso al habitáculo. La posición de las manillas o picaportes de puertas en el lado opuesto de las visadas indican si la apertura se hace en sentido más seguro o menos seguro. Ejemplos de automóviles con carrocería de furgonetas y limusín. Furgoneta urbana. Citroën dos caballos de 1958. Dos puertas para la cabina y dos detrás para la zona de carga. Dos plazas. Motor longitudinal delantero por delante del eje y tracción. Furgoneta urbana Fiat dobló de 2018. Dos a cinco puertas. Dos plazas con zona de carga y una o dos puertas. Para esta o cinco o siete pasajeros. Motor transversal delantero y tracción. Furgoneta. DKV F89L de 1959. De dos a cuatro puertas laterales. Y una o dos para la zona de carga. Dos tres plazas con zona de carga y nueve o siete pasajeros. Motor transversal delantero y tracción. Furgoneta Mercedes Sprinter de 2020. De dos a cuatro puertas más una o dos para la zona de carga. Dos o tres plazas con caja de carga y nueve o más siete pasajeros. Motor longitudinal delantero y propulsión. Limusín. Tres volúmenes. En este caso son dos. Trata 87 de 1937. Cuatro puertas. Cuatro a seis plazas. Motor longitudinal por detrás del eje y propulsión. Limusín de tres volúmenes. Cadillac XTS. Limusín de 2020. Seis puertas. Cuatro a ocho plazas. Motor longitudinal delantero y propulsión. Tipos de carrocería. Autocaravana y caravana acoplable sobre pick-up. Autocaravana. Tres o cuatro puertas de acceso al habitáculo. Y acceso a la zona trasera de servicios y habitáculo por dos puertas traseras o portón. Pic-up autocaravana. Dos a cuatro o cinco plazas. Dos puertas de acceso a la cabina. Y acceso a la vivienda por portón o puertas traseras. Ahora vemos el desmontaje de la caravana del pick-up. Quedando asentada esta en tierra. Y el vehículo se puede desplazar independientemente. Propuestas de implantaciones de estos dos vehículos. Motor transversal delantero y tracción. Motor longitudinal delantero y cuatro por cuatro. Las puertas laterales de acceso al habitáculo pueden abrirse en abanico. En sentido más o menos seguro. Indicado por la posición de las manillas o picaportes que están en el lado opuesto de las bisagras. Ejemplos de automóvil con carrocería de autocaravana y caravana acoplable sobre pick-up. Autocaravana. Volkswagen T1 SQ42 de 1966. Dos puertas para la cabina y de dos a tres para la zona de vivienda. Cuatro a cinco plazas. Motor longitudinal trasero por detrás del eje y propulsión. Autocaravana. Motor Home Ford de 1982. Dos puertas para la cabina y de dos a tres para la zona de vivienda. Cuatro a siete plazas. Motor longitudinal delantero y propulsión. Autocaravana. Citroën AXS 670 SP de 2022. Dos puertas para la cabina y de dos a cuatro para la zona de vivienda. Cuatro a siete plazas. Motor transversal delantero y tracción. Caravana sobre pick-up. Toyota Tundra de 2004. Cuatro puertas para la cabina doble y de dos a cuatro para la zona de vivienda desmontable. Cuatro a cinco plazas. Motor longitudinal delantero y cuatro por cuatro con reductora. Pick-up autocaravana. Land Rover Defender de 2012. Cuatro puertas para la cabina doble y de dos a cuatro para la zona de vivienda desmontable. Cuatro a cinco plazas. Motor longitudinal delantero y cuatro por cuatro con reductora. Pick-up autocaravana. Nissan Navara de 2020. Dos puertas para la cabina sencilla. Una puerta trasera para la vivienda desmontable. De dos a cinco plazas. Motor longitudinal delantero y cuatro por cuatro con reductora. Tipos de carrocerías combinadas monovolumen. Coupé, todoterreno, todocamino y picapo. Monovolumen, coupé. Cuatro a cinco plazas. Tres puertas. Monovolumen, todoterreno. Cinco a seis plazas. Cinco puertas. Monovolumen, todocamino, sub. Cuatro a cinco plazas. Cinco puertas. Monovolumen, dos a tres plazas. Dos puertas de acceso al habitáculo y tapa para la zona de carga. Monovolumen, dos a tres plazas. Monovolumen, dos a tres plazas. Propuestas de posibles implantaciones para estos cuatro vehículos. Motor transversal delantero y tracción. Motor longitudinal delantero y cuatro por cuatro con reductora. Motor transversal delantero y tracción. También con tracción permanente y propulsión autoconectable. Motor longitudinal trasero por detrás del eje y propulsión. También con tracción conectable, cuatro por cuatro. Otra posibilidad. Motor longitudinal delantero y cuatro por cuatro permanente o conectable el eje delantero con reductora. Las puertas de acceso al habitáculo que se abren en abanico pueden hacerlo en sentido correcto, o sea, más seguro o menos seguro. Se sabe por la posición de los picaportes o manillas de las puertas que están en el lado opuesto a las bisagras. Ejemplos con carrocerías combinadas monovolumen. Coupé, todo terreno, todo camino y pick-up. Monovolumen, Coupé. Renault Avantime de 2003. Tres puertas, cuatro a cinco plazas. Motor transversal delantero y tracción. Monovolumen, todo terreno. Pinsuisi Space Gear. Cuatro por cuatro de 1999. Cinco puertas de cinco a ocho plazas. Motor longitudinal delantero con propulsión permanente y tracción conectable con reductora. Monovolumen, todo camino. Renault Megane Stenic RX4 de 2001. Cinco puertas, cuatro a cinco plazas. Motor transversal delantero con tracción permanente y propulsión autoconectable. Monovolumen, pick-up. Chevrolet Corvair pick-up de 1965. Dos puertas para la cabina y tapa para la caja de carga. Dos a tres plazas. Motor longitudinal trasero por detrás de VG y propulsión. Monovolumen, pick-up todo terreno. La Rover Santana 1300 pick-up de 1971. Dos a cuatro puertas para la cabina, sencilla o doble. Y tapa para la caja de carga. Tres a seis plazas. Motor longitudinal delantero con propulsión permanente y tracción conectable con reductora o 4x4 permanente. Tipos de carrocerías combinadas coupé. Targa, cabriolet, todo terreno y todo camino. Coupé targa. La parte superior del techo. Un trozo duro se puede quitar y guardar en el maletero. Quedando la parte superior del habitáculo al aire. Coupé carga. Dos plazas o dos más dos, siendo las dos traseras más reducidas. Dos puertas. Coupé cabriolet. El techo duro dividido en partes está en el maletero. Articulado y se puede colocar conformando la silueta de un coupé con el techo duro. Es un coupé cabriolet. Dos o dos más dos plazas, las traseras más reducidas. Y dos puertas. Coupé todoterreno. Cuatro a cinco plazas. Cuatro a cinco puertas. Coupé. Todo camino. Subo. Cuatro a cinco plazas. Cuatro a cinco puertas. Veamos las posibles implantaciones de estos cuatro automóviles. Motor longitudinal delantero y propulsión. O motor transversal trasero inclinado y propulsión. Motor longitudinal delantero y propulsión. O motor transversal delantero y tracción. Motor longitudinal delantero y cuatro por cuatro permanente o conectable con reductora. Motor longitudinal delantero y cuatro por cuatro permanente o conectable. Las puertas de los automóviles pueden abrirse en el sentido más seguro o menos seguro. Depende de la posición de los picaportes o manillas de puertas con relación a las bisagras de aperturas de estas en abanico. Ejemplos de carrocerías combinadas Coupé. Targa. Cabriolet. Todo terreno y todo camino. Targa. Isoglifo Targa de 1970. Dos puertas. Dos plazas. Motor longitudinal delantero y propulsión. Targa. Fiat X1-9 de 1987. Dos puertas. Dos plazas. Motor transversal central y propulsión. Targa. Smart Robaster Targa de 2004. Dos puertas. Dos plazas. Motor trasero central transversal inclinado y propulsión. Targa. Porsche 911 Carrera Targa de 2021. Dos puertas. Dos más dos plazas. Motor longitudinal trasero por detrás del eje y propulsión. Coupé y Cabriolet. Puyo 401 Eclipse de 1939. Dos puertas. Dos plazas. Motor longitudinal delantero y propulsión. Coupé Cabriolet. Volvo C70 Coupé Cabrio de 2011. Dos puertas. Cuatro plazas. Motor transversal delantero y tracción. Coupé y todo terreno. S&J Action de 2008. Cinco puertas. Cinco plazas. Motor longitudinal delantero con propulsión permanente y tracción conectable con reductora. Coupé y todo camino. BMW X4 de 2021. Cinco puertas. Cuatro a cinco plazas. Motor longitudinal delantero con propulsión permanente y tracción autoconectable. Otros tipos de carrocerías. Buggy, prototipo, barqueta, fórmula y hot rod. Bui o dunibui. Básicamente su función es poder circular con cierta seguridad sobre arena de la playa. Dos o cuatro plazas. Sin puertas. Prototipo. Es un vehículo de competición. Una o dos plazas. Una o dos puertas de acceso al compartimento de los ocupantes. A la cabina. Parqueta. Es como un prototipo, pero sin techo. Una o dos plazas. Sin puertas. Fórmula. Las ruedas no van carenadas. Una plaza y sin puertas. Hot rod. Son vehículos artesanales típicos de Estados Unidos, construidos en la base de vehículos de los años 30-40. Dos, cuatro o cinco plazas. Dos puertas. Pueden ser cabriolet. O con capota bien terona, como estamos viendo aquí. O vehículo cerrado. Propuesta de implantaciones de estos vehículos. Motor longitudinal trasero por detrás del eje y propulsión. Motor longitudinal central y propulsión. Motor longitudinal central y propulsión. Motor longitudinal central y propulsión. Motor longitudinal delantero y propulsión. Las puertas laterales que se puedan abrir pueden hacerlo en sentido seguro o inseguro. Depende de la posición de las manillas o picaportes de las puertas con respecto a las bisagras que están en el lado opuesto de la puerta. Ejemplos de carrocerías. Buggy, prototipo, barqueta, fórmula y hot rod. Base de Volkswagen Beetle con plataforma. Este es de 1970. Sin puertas, 2 a 4 plazas, motor logitubin al trasero por detrás del eje y propulsión. Buggy 4x4 Ariel Nomad con motor Honda de 2020. Sin puertas, 2 a 4 plazas, motor transversal central trasero y 4x4. Prototipo. Porsche 917 de 1970. 2 puertas, 2 a 4 plazas, motor logitubin al central y propulsión. Prototipo. Puyot 908 Le Mans de 2009. Acceso por la cubierta abatible de la cabina. 1 plaza, motor logitubin al central y propulsión. Barqueta. Chaparral 2e de 1966. Sin puertas, 1 a 4 plaza, motor logitubin al central y propulsión. Barqueta. McLaren Elba de 2021. 2 puertas, 2 plazas, motor logitubin al central y propulsión. Fórmula. Maserati 250F de 1957. Sin puertas, 1 a 1 plaza, motor logitubin al delantero y propulsión. Fórmula. 1. Mercedes F1 W11 de 2020. Sin puertas, 1 a 1 plaza, motor logitubin al central y propulsión. Jot de roto. Base de modelo de los años 30 o más adelante. Con 2 o 4 puertas, 2 a 5 plazas, motor logitubin al delantero y propulsión. Ejemplos de carrocerías de automóviles con poca o nula emisión de dióxido de carbono. CO2. Híbrido autorrecargable. Lexus IS 300H de 2022. 4 puertas y 4 a 5 plazas. Motor logitubin al delantero y propulsión. Motor eléctrico en la transmisión. Batería de propulsión bajo el maletero. Es un 3 volúmenes. Híbrido plug-in. Recargable en red. Renault Captur E-Tex. Híbrido enchufable de 2022. 5 puertas y 5 plazas. Motor transversal delantero y tracción. Motor eléctrico en la transmisión. Batería de propulsión bajo las plazas traseras. Cargador junto a las baterías. Autonomía eléctrica de unos 50 kilómetros. Es un 2 volúmenes sudo. Eléctrico con baterías Subaru E-Voltis de 2022. 5 puertas y 5 plazas. Motor eléctrico transversal delantero y tracción con posibilidad de otro motor eléctrico trasero para 4x4. Batería de propulsión bajo el habitáculo. Cargador de baterías. Autonomía de 450 a 500 kilómetros según versión. Es un familiar todo camino. Eléctrico con vila de combustible de hidrógeno. Toyota Mirai de 2022. 5 puertas y 4 a 5 plazas. Motor eléctrico transversal delantero y tracción. Vila de combustible de hidrógeno bajo la parte delantera del habitáculo. Depósitos de combustible bajo las plazas traseras y maletero. Baterías de apoyo a la propulsión sobre el depósito trasero. Autonomía de 650 kilómetros. Es un 2 volúmenes. Autonomía de 450 kilómetros.